Bueno, estamos en Aserradero, hola Olga y Pini, con buenas noticias para los clientes, para los amigos, porque marzo es un mes de promo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, todo muy bien. La verdad que sí, este año implementamos, hacer una promoción por mes, a ver, con todo lo que es los implementos, todos los artículos que tenemos, lo que es, el de este mes consiste, se llama Plan Tambero 2024, consiste en todo lo que es, tranqueras de tabla, portones de tirante y hierro, comederos para hacienda, lo que es vacuno, equino, chivos también, lo que es mangas y cargadores fijos. Eso consiste en la promoción, todos esos artículos que tenemos, lo importante de toda esta promoción es, un pago con 8 cuotas, con cheques, es más de todo para el sector ganadero, y después lo que es pago contado, o transferencia, tiene 10% de descuento. ¿Hasta cuándo va a estar vigente? Hasta el 29 del 3. Bien, hasta el 29 del 3. Sí, porque el mes que viene, arrancamos con otro, y bueno, la idea es hacerlo mes por mes, para ir, cada mes, e ir implementando un plan nuevo. Todos los productos mencionados son con madera dura. Todo con madera dura, sí, todo lo que es, la mayoría, porque es todo para afuera, y bueno, en el caso de que alguno, por ahí, no sé, no quiera gastar tanto, o quiera buscarle con otra cosa, otra madera, tenemos todo lo que es madera semidura también. Bien, la gente de campo suele trabajar mucho con valores, con cheques. Exactamente. Por ende, esta promoción, digo, seguro, más de uno va a estar interesado, porque también da un oxígeno de 8 meses. Claro, exactamente, y más de todo para el sector tambero, que el tambero cobra todos los meses la leche, entonces tratamos de licuarlo de esa forma, para que le sea más accesible. ¿Dónde están, para la gente que no los conoce, o a qué número pueden llamar, o dónde los pueden encontrar? Estamos en los colonizadores 242, los números de contacto son 3404-531-444 y 3404-436-366. Bien, todo esto que incluye la promoción, ¿está en stop o se tiene que encargar? No, no, solemos tener siempre stop, pero bueno, por ahí, en el caso de que no encarguen, en el transcurso de una semana se va haciendo.